Usted y yo, juntos, podemos tenerlo todo. ¿A costa de la vida de mi hijo? No se resista más, Amanda. El peregrino nunca va a ser su hijo. ¿Usted lo engendró? Sí. Pero nunca va a poder tenerlo. Es el destino. No lo tuvo durante estos 33 años y ahora tampoco lo tiene. Y estoy seguro que para protegerlo usted no le reveló su identidad. ¿Se da cuenta, Amanda? Que él, sea quien es, lo aleja cada vez más de usted. Resígnese. Nunca lo va a tener. En cambio, tarde o temprano yo voy a encontrar a Coraje. Y voy a cumplir con su destino y el de todos nosotros. Eso se lo prometo. No es verdad, es mentira. Ese embarazo es mentira. Estoy segura que es mentira, Santo. Mecha, tiene un papel que lo prueba. Pero debe ser más falso que moneda de dos pesos. Por favor, en este pueblo de corruptos todos tienen precio. No sé, no sé. No sé, pero el que tejede está hecho pelota. Se cree la peor basura de la tierra. Bueno, hay que decirle la verdad de todo hoy mismo. ¿Qué querés decir con decirle la verdad? ¿Cómo la verdad? Sí, la verdad. Hay que decirle la verdad de todo. Que le estamos mintiendo que es cura. No podemos seguir con esta farsa. Por favor. Por esas dos. Por Dios. ¿Cómo le vamos a seguir mintiendo? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¡Shh! ¿Qué está pasando? ¿Viejo? ¿Qué pasa? Estamos hablando de... De vos. De nosotros. Y de que hicimos todo mal. No, no hicimos todo mal. Hicimos lo mejor que pudimos. No hicimos todo mal. Por lo menos yo hice todo mal. Porque yo te tendría que haber sacado de este pueblo en el momento que llegamos acá. No tendrías que haber dejado que te pase nada. ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa? Por Dios. No sé, lo mejor... Todo hubiese sido distinto. A lo mejor vos y yo estábamos casados ahora. Santo, ¿qué le pasa a esta mujer? Mercedes, somos hermanos. ¿Qué te pasa? No, no somos hermanos. Basta, Mecha. No somos hermanos. ¡Basta, Mecha! ¡No, no! ¡Basta, no! ¿Cómo que lo somos? ¿Cómo que lo somos? Mercedes, tranquilízate un poco. ¿Cómo que no somos? Santo, ¿cómo que no somos hermanos? No, no somos hermanos. Él te mintió. Te mintió, te mintió. Para que vos creyeras eso y te alejaras de mí. Para que yo me alejara de vos. Porque yo... ¿Me entendés que yo? ¡Mirame! Yo te amo. Y te amé siempre. Y te voy a amar siempre. Mercedes, soy sacerdote. ¡No, no sos sacerdote! Quiero... Entendés que no. ¡No sos! ¡Te mintió! Quiero saber qué está pasando. Santo, explícame qué es lo que está pasando acá. No va a poder cumplir con su promesa. A esta hora, Coraje, debe estar muy cerca de Estados Unidos. ¿De qué está hablando? Estoy tan ingenuo de pensar que yo lo iba a dejar aquí, a merced de esta orden de lunáticos. ¿Dónde está? Dígame ya dónde lo mandó. ¿De verdad crees que se lo voy a decir? Si no lo hago, ¿qué va a hacer? ¿Va a matarme? Hágalo. Voy a morir muy feliz de llevar conmigo a la tumba el secreto de la identidad del peregrino. Ahora sí puede irse. Y, por favor, cuando salga, cierre la puerta. Yo voy a casar a su hijo. Y que Dios se apiade del que se interponga en mi camino. Nosotros tres nos criamos en un orfanato. Sí. Y Mecha... Bueno, ya sabés lo que Mecha siente por vos. Pero entre ustedes dos nunca hubo nada. Ese embarazo es mentira. No, no puede ser mentira. Sí, es mentira. No es capaz de cualquier cosa. Si vas... Nadie... Y le hablas seguramente ya te va a decir la verdad. No, no puede ser. No puede ser. Nadie juega con una cosa como esta. Nadie juega con una cosa como la que están haciendo ustedes. Ella sí. Ella es capaz de jugar con esto. No, no. Y yo no lo voy a permitir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Me escuchan los dos. Me escuchan los dos. Yo ya no sé cómo son las cosas. Yo ya no entiendo nada. Lo único que sí sé, por lo que me dicen hasta acá, y si es cierto lo que me están diciendo, es que nuestros problemas siempre fueron de los tres. Pero este no. Este es un problema mío. Y lo voy a arreglar yo solo. Lo voy a arreglar yo solo. Respétenlo. Se los pido por favor. Se los pido por favor. Decí que es como mi hija, ¿no? Que si no la agarraba del cogote, piojo resucitado, dejarme con la varija en la mano a mí. ¿Qué te pasa que está tan musa musa? Me caso. Me estás cachando. ¿Cómo? ¿Sacaron fecha? Vamos al Uruguay. ¿Cómo? Bueno, hacen bien, porque acá está... Ay, pero no te voy a poder tirar arroz. Ay, voy a estar lejos. Ay, prendame una velita y ponete contenta. Yo lo que no quiero es que sufran más. Ay, hablando de sufrir. Buah. Anda, que le tengo que poner unos puntos. Cuidado la remolacha. Derechito para la casa. Hola, Messina. Hola, Santo. Sí, ya sé. Está bien, vas a decir que... que soy un roñoso, que me escapé, que... Así. Eh... Ah... ... Gracias.